Los boxeadores cubanos Guillermo Rigondó e Iris Landy Lara, que desaparecieron durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, fueron hallados en un balneario cercano a Río. Según la policía, ellos estaban de fiesta y acumularon un exorbitante cuinta en el hotel. Ahora ambos dicen que quieren volver a Cuba. Las autoridades en Brasil estiman que serán deportados la semana que viene. En julio, la empresa promotora Arena anunció que contrató al peso gallo Rigondó, bicampeón olímpico y mundial de boxeo amateur, y al Welter Lara, monarca mundial amateur, por cinco años. Este viernes Sabina expresó que aún desea firmar a los dos cubanos.